Empezamos esta semana lo que tiene que ver con el bacheo de hormigón y bueno, la idea es sobre los bulevares principales y el ingreso, ir trabajando, ir bachando y tenemos que bachar el ingreso del Cristo, la avenida Irigoyen, parte de la avenida Perón bueno, estamos en ese proceso y vamos bachando donde nos permita el suelo y el lugar donde el pavimento esté roto la idea es poco a poco bachar todo lo que tiene que ver con pavimento de hormigón ahora se está haciendo un bacheo definitivo porque es hacer la calle nueva para que la gente entienda se está haciendo hormigón H25 que es un hormigón para tránsito pesado y bueno, la idea es continuar con eso y conjuntamente con empleados municipales estamos haciendo bacheo con emulsión asfáltica en otros sectores y la recuperación de caminos con ripio y caminos de tierra hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con el barrio de las 32 viviendas estuvimos trabajando también en barrio detrás de la sociedad rural y ahora estaban en las 141 lotes y la idea es bueno, ir priorizando los lugares donde peores condiciones están las calles hay que tener en cuenta que venimos trabajando pero las condiciones del terreno no son las óptimas para hacer un trabajo definitivo hay calles que se repasan, se abovedan y cuando empieza a circular la gente en el día, en el transcurso del día ya empieza a tener ondulaciones o problemas eso tiene que ver todavía con la incidencia de las napas y la gran cantidad de lluvia Un lugar también problemático es lo que es el Boulevard 9 de Julio cerca de un supermercado, cerca de la Villa de los Deportes donde la calle también se vio muy afectada ¿eso también va a estar haciendo hormigón o va a ser otro tipo de trabajo? en ese lugar tenemos, la idea es hacer carpeta fáltica como lo tenía anteriormente el barrio más complicado de todo es el barrio de Arsenal porque es una cuestión de ser bajo la complicación topográfica que tiene y bueno, nosotros esta semana estuvimos limpiando la entrada por calle Avenida Brasil y la idea es, bajó un poco la napa y la idea es en un tiempo no muy largo, en lo breve comenzar esa obra para terminar la cañada para poder abrir que toda el agua el agua de vertiente que tenemos en este momento que está en la zona de Arsenal drene hacia el canal Alén que sería lo... pero tenemos que esperar ya hemos limpiado en estos días y el día viernes vamos a ir conjuntamente con el ingeniero a analizar la situación a ver si estamos en condiciones de empezar esa obra eso va a quedar a cielo abierto pero lo que hay que hacer es revestirlo para continuar la cañada que viene hasta Alén y de ahí conectar con el antiguo puente que también se tapó que está abajo en la ruta sobre Avenida Frondizi hay que conectarlo para que el agua desde el lado de Frondizi hacia el este escurra en ese sentido ese es el sentido natural del canal Brasil o la ordenanza en realidad para Ripe Cordón Cuneta del barrio norte eso finalmente siguió su curso ya hay alguna novedad la ordenanza se aprueba mañana jueves ya está lista involucra barrio norte barrio de las 32 viviendas frente del hospital la zona detrás del barrio Arsenal detrás de la rural Boulevard Begrano hasta el fondo hasta Falucho y en total suman 169 cuadras que eso son las la obra que sale ahora en poco tiempo porque se aprueba la ordenanza y luego viene la etapa licitatoria porque el municipio no contamos con las maquinarias para hacer lo que es mantenimiento de calle y conjuntamente hacer obras de cordón cuneta de calidad entonces la idea es licitarlo lo vamos a ir licitando por diferentes diferentes frentes la idea es atacar cuatro frentes al mismo tiempo la idea es iniciar esas obras y el jueves a la noche se aprueba la ordenanza la semana que viene probablemente esto lo estamos hablando con el señor intendente vamos a hacer una conferencia de prensa donde se explique y se muestre en planos que calle involucra que lugares va a afectar a que vecinos le va a llegar la solución